Estamos con Basolair, bueno, el héroe, la figura, el gran goleador. Estaban dominando las acciones de juego, no se les da arriba el arco y de repente apareciste con una pifia, con una suerte en el primer gol y después, bueno, llegaron los goles. Sí, creo que el primer tiempo intentamos, lo buscamos por todos lados. Ellos estaban defendiendo muy bien, pero bueno, seguimos intentando en el segundo tiempo y por suerte llegó el primero y después vinieron los demás. Participaste, bueno, obviamente en los tres goles, pero también en todas las jugadas que Defensores estuvo en ataque, tanto bajando unos metros para recibir la pelota como en el área. Sí, porque por ahí con el pájaro, lo que nos pide el técnico es que uno retroceda un poco como para generar espacio, para no estar tan pegado a los centrales, así que si no es él voy yo un poco más atrás. Estás con racha, ¿no?, de goles. Sí, bueno, esto los delanteros sabemos cómo es ahora y hay que aprovecharlo al máximo. ¿Cuál de los tres goles? Bueno, en el último gol un pase milimétrico entrando en el último pase, pero en el segundo gol también participó un jugador de San Miguel. Sí, creo que el tercero fue el más lindo por la jugada, por el pase del topo que fue perfecto, la tuve que empujar nada más. El segundo sí, fue un cabezazo que entraba, pero un defensor de San Miguel la debió. Este Defensores está para seguir peleando, para seguir sumando. Sí, hay que ir partido a partido, eso es lo que nos propusimos, nos comprometimos a ir partido a partido y dejando todo. ¿Llevaste la pelota la primera vez o en alguna ocasión te habías llevado la pelota? Es mi segundo hat-trick, pero la pelota sí es la primera. Muchas gracias. No, no. La palabra de Basoler para los micrófonos de la caravana de la Sens. Gracias.